Una pregunta, ¿crees que el asil va para arriba todavía o ya llegó a su plató o va para abajo? No, yo creo que está en un punto ahorita muy equilibrado, creo que no creo que crezca más, yo creo que se va a mantener, nada más cada vez habrá más buenos, porque poco a poco a través de selección, de ir, porque los resultados son muy buenos en realidad. ¿Qué porcentaje de enemigos que están sacando ahorita son asil? ¿Qué porcentaje? Serán unos 25 o 30% con infusión de asil. ¿Y le gusta más? Porque en un tiempo te fuiste más arriba, ¿no? Tuvimos un tiempo un poquito más, un poquito más de porcentaje. ¿Para sacar pollas, para sacar un cuarto o porque así te lo pidieron los clientes? Porque así lo pedían los clientes, más cantidad de gallos con infusión de oriental. ¿Y están viendo más la de un cuarto o mitad a mitad? Nosotros producimos mucho en tres octavos. Tres octavos asil, cinco octavos kelso o cinco octavos giro, pero tres octavos. Hemos sacado algunos a media sangre esta temporada también. ¿Y ese lo vende como fundamentales o...? No, para algunas personas en especial nos pidieron media sangre, pues media sangre. Si nosotros lo producimos mucho, a los que le llamamos los K, tres octavos asil, cinco octavos kelso, y los GA en cinco octavos giro, tres octavos asil. Es como nosotros lo tenemos establecidos o como nosotros lo producimos. Me dijo don Añez de Caramelona que tiene que haber con ustedes también, ¿verdad? Sí. Ahí tiene que haber jugueteandole a tu hijo, ¿no? Sí, ahí tenemos algunos animales de él. Yo jugué, ¿cuánto fue? Jueves fue una cuartorola ahí en Guadalajara con gallos de don Añez. Me dio la confianza de puntear unos gallos. Ahorita hacías una pregunta sobre la sangre sacile a Don Manolo. Yo he platicado con el señor Roberto, y él tiene muy estudiado esa parte, que si se va a permanecer, si va hacia arriba o si va hacia abajo, la infusión oriental. Y él me decía, siempre debe tener un toque de asil, depende de dónde lo vayas a mandar, por cómo lo vayan a trabajar y a qué arma vaya a ir. Entonces, a esa pregunta que le hace el señor Manolo, yo analizando lo que dice el señor Roberto, yo creo que siempre va a permanecer en un porcentaje, en un 8, en un 16, pero siempre lo va a necesitar. El chicharro, ¿no? Tiene así, ¿no? El brownhead, los kelson tienen... Sí, pero el cuerpo, le sale un gallo asil, pelecha un poquito más rápido, come mejor que el pulgadero. Envía un gallo del sur al norte, en pulgada puro. Llega y se estresa un poquito, ya dejó de comer, come, y el asil llega, levanta hasta las piedras. Es lo que yo he mirado. El asil, me gusta mejor hijos de gallo medio, con gallinas que traigan tres cuartos a un cuarto. No abrirse mucho total del asil, porque tú quieres que boxee, y que conserve el box, la tranquilidad, y que coman, tienen un apetito muy bien, y eso se presta a que juegue mejor. Un gallo que come bien, para mí es un gallo que gana más que el que no come bien. Aunque sean buenos en tu casa, porque no juegas en tu casa, juegas transportándolos. Y un gallo que vas a transportarlo y que come bien, juega mejor. Esa es mi opinión.